Texan Global School. Circunferencia. En esta clase, se analiza la ecuación de la circunferencia en forma canónica, ordinaria y general. Por definición, una circunferencia es un conjunto de puntos en el plano tales que, tomando un punto cualesquiera, se conserva siempre a una distancia constante, llamada radio, de un punto fijo llamado centro. Utilizando esta definición, partimos de un punto P, de coordenadas X, coma Y cualquiera, de la circunferencia, la cual tiene como centro el punto C de coordenadas H, coma K, y cuyo radio es la constante R. El punto P debe satisfacer la condición donde la distancia, llamada radio, del centro a un punto de la circunferencia cualquiera es siempre constante, esto es, R es siempre igual a la longitud del segmento C, P. Utilizando la fórmula para obtener la distancia entre dos puntos, calcularemos la distancia del radio entre los puntos P y C. Al sustituir valores en la fórmula, tenemos que el radio R es igual a la raíz cuadrada de X, menos H, al cuadrado más Y, menos K, al cuadrado. Por lo que obtenemos la ecuación de una circunferencia en forma ordinaria. Con centro en el punto C, de coordenadas H, coma K, y radio R. Veamos un primer ejemplo. Hallaremos la ecuación de una circunferencia en forma ordinaria, con centro en el punto C, de coordenadas 1,2 y radio igual con 2. En este caso, podemos graficar directamente. Partimos del centro C, de coordenadas 1,2. Como el radio es de dos unidades, y por definición es la distancia constante del centro a los puntos de la circunferencia, los cuadrantes por los que pasa la circunferencia son los puntos 3,2, 1,4, menos 1,2 y 1,0. Ahora, sustituyendo valores del centro y el radio en la forma ordinaria demostrada obtenemos X, menos 1 al cuadrado, más Y, menos 2 al cuadrado igual con 4. Esta es la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria con centro en 1,2 y radio igual con 2. Si ahora movemos el centro C de coordenadas H, coma K, al origen, o sea, a las coordenadas 0,0. Sustituyendo en la forma ordinaria de la circunferencia obtenemos X cuadrada más Y cuadrada igual con R al cuadrado. Esta es la forma canónica de la ecuación de una circunferencia. Por ejemplo, hallaremos la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Graficamos la circunferencia. Como tiene centro en el origen 0,0 y radio 2, pasa por los cuadrantes 2,0, 0,2, menos 2,0 y 0, menos 2. Ahora, para obtener la ecuación, sustituimos el radio igual con 2 en la forma canónica. Obtenemos de esta forma la ecuación X cuadrada más Y cuadrada igual con R al cuadrado que es 4. Si desarrollamos algebraicamente la ecuación en forma ordinaria de la circunferencia, obtenemos la llamada forma general. Esto se efectúa usando productos notables, desarrollando el binomio al cuadrado como trinomio cuadrado perfecto. X menos H al cuadrado se desarrolla como X cuadrada menos 2X, H, más H cuadrada. Y menos K al cuadrado se desarrolla como Y cuadrada menos 2Y, K, más K cuadrada. Agrupamos ahora términos cuadráticos, lineales y términos independientes. Por lo que podemos asignar valores como D igual con menos 2H, E igual con menos 2K, F igual con H cuadrada más K cuadrada menos R cuadrada. Por lo que tenemos la forma general de la ecuación de una circunferencia dada como X cuadrada más Y cuadrada más D, X más E, Y, más F igual con 0. Utilizaremos el ejemplo anterior para encontrar la forma general. Hallar la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria y general, con centro en el punto C, de coordenadas 1,2 y radio igual con 2. Una forma para obtener la forma general es primero encontrar la forma ordinaria como se vio anteriormente. Sustituyendo valores del centro y el radio en la forma ordinaria, obtuvimos X menos 1 al cuadrado, más Y menos 2 al cuadrado igual con 4. Desarrollando los binomios al cuadrado, obtenemos X cuadrada menos 2X más 1, más Y cuadrada menos 4Y más 4 igual con 4. Agrupando términos cuadráticos, lineales y simplificando términos semejantes obtenemos X cuadrada más Y cuadrada menos 2X menos 4Y más 1 igual con 0. Esta es la ecuación de la circunferencia en forma general. Otra forma de obtener la forma general directamente de los datos dados es sustituyendo las variables del centro y radio en las fórmulas deducidas. Entonces al sustituir valores obtenemos que D es igual con menos 2, E es igual con menos 4 y F es igual con 1. Al sustituir en la forma general deducida obtenemos X cuadrada más Y cuadrada menos 2X menos 4Y más 1 igual con 0. Finalmente, para transformar de la forma general a la forma ordinaria utilizaremos el método de completar cuadrados visto en el curso de álgebra. Primero, en caso de que el coeficiente numérico de los términos cuadráticos sean diferente de 1, debemos multiplicar ambos miembros de la ecuación por su inverso multiplicativo para hacerlos 1. En el caso de circunferencias, los coeficientes numéricos de los términos cuadráticos serán 1 o tendrán exactamente el mismo valor. Después, debemos enviar el término independiente al miembro derecho de la ecuación. Ahora, agrupamos de acuerdo a X y Y. Multiplicamos entonces el coeficiente numérico de los términos lineales de IE por un medio y el resultado lo elevamos al cuadrado. Esto lo hacemos para cada una de las variables, o sea dos veces. Los valores obtenidos deben sumarse en ambos lados de la ecuación. De esta forma se obtienen dos trinomios cuadrados perfectos. Factorizamos y desarrollamos el miembro derecho. En resumen, completamos cuadrados para transformar de la forma general a la forma ordinaria. Comparando la forma ordinaria, tenemos que el numerador debe ser mayor a cero, el centro tiene coordenadas menos D sobre 2 coma menos E sobre 2. Y el radio se calcula como la raíz cuadrada de D cuadrada más E cuadrada menos 4F sobre 2. Veamos un ejemplo. Obtendremos la forma ordinaria de la forma general obtenida en el ejemplo anterior. La ecuación es X cuadrada más Y cuadrada menos 2X menos 4Y más 1 igual con 0. Seguimos el proceso descrito. Los coeficientes numéricos de los términos cuadráticos son igual con 1, así que pasamos al siguiente paso. Enviar el término independiente al miembro derecho de la ecuación. Y agrupamos de acuerdo a X y Y. Multiplicamos entonces el coeficiente numérico de los términos lineales por 1 medio y el resultado lo elevamos al cuadrado. Entonces, menos 2 por 1 medio al cuadrado es igual con 1. Y menos 4 por 1 medio al cuadrado es igual con 4. Sumamos esos dos valores en ambos miembros de la ecuación. De al lado derecho completamos los dos trinomios cuadrados perfectos. Factorizamos como binomios al cuadrado y desarrollamos el miembro derecho. Podemos ver que obtuvimos la misma forma ordinaria X menos 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual con 4. La cual queda graficada como una circunferencia con centro en 1,2 y radio de dos unidades. Texan Global School Global Online Learning Knowledge for the World www.texanglobalschool.com